Música Vamos a reiniciar estas actividades que normalmente venimos desarrollando desde el año pasado. Este año estamos empezando aquí en el distrito. Agradezco la presencia del señor alcalde Renzo Salas, las señoritas regidoras, a todos los presentes. Justamente estamos aquí para poder escuchar a la población y de acuerdo a sus requerimientos atenderlos inmediatamente. Y así como estamos iniciando en este distrito, vamos a continuar también en los siguientes distritos de la ciudad, en realidad de toda la concesión de Arequipa. Primero, darles la bienvenida a la empresa de Seala, agradecerles su presencia en el distrito de Sachaca. Creo que es importante socializar con la población y no estar yendo hasta Seala, al centro de hacer los trámites. Acá podemos poder ir a todos los vecinos del distrito de Sachaca y vamos a poder hacer reclamos, trámites administrativos. Tenemos tres cuadrillas de 45 personas que van a ver el tema del alumbrado público en general en todo el distrito. También a los vecinos que vengan acá a Corazón de Jesús a hablar con los ingenieros y de repente de acá salir con la cuadrilla para poder solucionar sus problemas en diferentes pueblos del distrito de Sachaca. Muchas gracias a la empresa Seala y invitamos a los vecinos del distrito de Sachaca a poder hacer un éxito esta campaña Seala en tu bar. Había venido a hacer una consulta sobre un medidor adicional en la casa y ya me han dado ya todos los requisitos. Fue una dirección muy adicional de la oficina principal y justamente ahora voy a ir y voy a ver eso. ¡Juntos! 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 ¡Gracias! ¡Juntos! ¡Gracias!